Madre mía Menudo corte, eh Ja ja, ya era hora, creo que ya era hora Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Ébolo Que estamos aquí donde lo dejamos el otro día Lo siento por no haber subido vídeo ayer Espero que sea ayer porque es que Estoy teniendo unos problemas increíbles O sea, el ordenador me da fallos Ando más corto de tiempo de lo habitual Y no sé, encima es que estoy como súper cansado No de Youtube ni nada de eso Sino que estoy cansado físicamente Estoy como, tío, me quiero morir Y por cierto, madre mía, como habéis visto en la intro Vaya corte de pelo me he pegado Ha sido como, he dicho, ala, a tomar por culo el pelo Y ya está, no pasa nada En fin, vamos a empezar Vamos a empezar el episodio aquí combatiendo contra Esta líder de gimnasio Me he ido a entrenar un poquillo He subido a Blaze en un nivel, le he subido a 25, nuestra Didi Ahora, a ver, me da mucha confianza Porque es un puñetero Pokémon Como un tipo fuego Con ataques de tipo fuego brutales Así que, confío Eh, Blaziken, mírame a los ojos Mírame, ¿me miras? A ver, vamos a ponerle para que me mire Porque si no Blaziken, a ver, estás algo tal que así Para mí, bueno, para vosotros no A ver, compañero Por favor, haz las cosas bien Si te toco, a que sí Mira, si te haces a la vuelta A que sí, pues nada, nada Te quiero así Compañero, lo vas a hacer bien, ¿verdad que sí? Yo confío en ti Venga, vamos a darle caña Porque si no Madre mía, es que A ver, ¿puedo tener cualquier cosa? Eh, me dijisteis en el episodio anterior Los niveles que tenía Lo que pasa es que como ayer no grabé Pues no me acuerdo exactamente De qué niveles eran Así que, en fin Vamos con el Blaziken el primero Tal cual Vamos a hablar con ella Hola señorita, ¿cómo estás? ¿No te has mareado con la velocidad? ¿No puedes? No, pues ahora te vas a marear Con la rapidez de mis Pokémon A ver, compañera Hazme el favor De portarte bien Música épica Entra música épica Espero poder ponerla luego Y no quedar aquí Tomás Diciendo Entra música épica Y no poder poner música épica Porque voy cortísimo de tiempo A ver Me río de tu Nidra Nembra Me río en tu cara Nidra Nembra Madre mía, ¿25? ¿Este es el más fuerte que tiene? ¿O no, no, no? Es que el más débil era el del nivel 25 Blaziken Aquí lo tenemos Con estallido Eco-metálico V de fuego Y lanzallamas Pies de plomo Llevo un mogollón De muertes en esta serie No quiero que se me mueran más Pokémon En los próximos Ni se sabe cuántos episodios Así que, por favor Nidra Nembra de debilidad A ver, es un Nidra de mierda Da igual Siguiente Pokémon Segundo Un Lillipop Un Lillipop Me río de tu Lillipop Vamos a cambiar de Pokémon De hecho, vamos a sacar a ¿Quién puede hacer algo contra ese Lillipop? Venga, Jopala Tú puedes hacer algo contra este Lillipop, ¿verdad? A ver, Lillipop es tipo normal A ver Tengo que aprender algún ataque de tipo lucha Tanto con Blaziken como con Jopala Sois dos Pokémon de tipo lucha Y no tenéis puñeteros movimientos de tipo lucha Vamos a echarle un Brecha Negra Porque sí, la velocidad extrema de Lillipop Madre mía, espero que no me reviente de más Dios mío, ¿habéis visto lo que me ha quitado? Líbel 25 este también O sea que más o menos sí que estoy al nivel de De lo que se espera, ¿no? En este gimnasio, vamos Estoy más o menos nivelado El único que está subido demasiado es Vane Y voy a intentar no utilizarla Aún así Teniendo a Blaziken Creo que debería de ir sobradísimo Ok, a ver Es que sudo Es que me das pereza Jopala, tío Aprende algún ataque de verdad Porque si no Me estás tocando los huevos, tío Me sobras demasiado así con estos ataques Vale, voy a ir otra vez con Diddy Voy a echarle lanzallamas No está el horno para bollos últimamente Así que creo que es lo suyísimo Y venga, vamos a tirarle un lanzallamas Se ha despertado Qué casualidad Utiliza la velocidad extrema Y tampoco debería quitarme Madre mía, pero cuánto quita la velocidad Es que Lillipop yo creo que tiene bastante ataque Yo creo que tiene bastante ataque Venga, Lillipop, por cierto Me estoy desenfocando todo el rato Cámara, hola Tío aquí, ¿qué tal? Debe de ser que se acostumbra a mi pelo largo Y ha dicho Pelo corto, ¿quién es ese? Es en Snape Y entonces pues no me reconoce Ha dicho Madre mía, ahora que se me ve la cara entera ¿No me reconoces? Cámara, amiga A ver En fin, ¿quieres que me de Pokémon? No quiero cambiar de Pokémon Un Tangruz Madre mía, menos mal que no he cambiado No sabía Ni siquiera había leído lo que iba a sacar Una victoria como este vídeo Requiere que le pongan las cosas No sé qué Vale No sé por qué En mi mente Tangruz tiene alguna habilidad Para evitar los ataques de tipo fuego No hagáis mucho caso Creo que me he enfrentado A algún otro Tangruz Madre mía, vaya trabalenguas A lo largo de la serie Y creo que esto no le va a afectar No me hagáis mucho caso Pero V de fuego Vale, sí, sí le afecta Ahí está la V De fuego Madre mía Qué pedazo de ataque Que ciento y ni se sabe cuántos de potencia Y muere fijo O sea Pues sí que le afecta O sea La cosa es que yo pensaba Que tenía alguna habilidad De tipo absorber fuego O algo de eso Porque, vamos Igual lo he soñado A lo mejor era un Tangela O algo así Que me habré enfrentado Yo qué sé En fin, da igual Tangruz debilitado Los tres Pokémon muertos Con una facilidad tremenda Eh, Diddy Eres El nuevo Pilar del equipo ¿Vale? Por así decirlo O sea, tenemos a Vane Que nos da muchísima confianza Y tenemos a Diddy Que también nos lo da Así que creo que con estos dos Podríamos ir Reserva, tío Isma Isma Isma, no quiero reserva para ti Reserva, ¿qué hacía? Subir la defensa Aumentar la defensa Y defensa especial Y puede utilizarse hasta tres veces Ah, vale Esto es para luego El escupir O el tragar Y cosas así, ¿verdad? No lo sé Me da igual Vamos a salir No quiero enseñarle ese ataque Sin tener ni escupir Ni tragar Ni nada de eso Eh, eh Eh Conservar movimientos antiguos No aprender reserva Ahora, venga Señorita Dame la medalla Bien merecida Ningún Pokémon Ha llegado a estar Ni siquiera en naranja Así que Me alegro Me da bastante tranquilidad El haber conseguido esta medalla así Porque si no es que De verdad que estábamos En serios Serios problemas En fin No ha sido nada difícil Pero Hoy Espero Por cierto Voltio cambio ¿Es volteo cambio de verdad? ¿O es otra MT? En plan A ver Es que ojalá una MT Tipo lucha, tío Un puntapié Me acuerdo del ataque Punta pie Que era de esta generación Y me hacía muchísima gracia En fin Bolsa Necesito MT Represalia Nada Volteo cambio Es efectivamente Volteo cambio Es muy fuerte este ataque Y da paso a otro Pokémon del equipo Lo cual está Bastante Bastante Guay Estoicismo También mola Pero es que ahora mismo No sé Tengo muy pocas MT Y bastante Bastante maluchas No quiero decir nada Pero Es una realidad Como una casa Voy a enseñar Voltio cambio A ver quién puede aprenderlo Voltio cambio Pueden todos Pues nada Vamos a enseñar Voltio cambio A Pokémon A los que les puede interesar Aprender voltio cambio Yopala Yopala de canteo Tienes que aprender Voltio cambio Por saber algo así No No Quiero enseñarle Voltio cambio Si Que le queremos quitar Sonámbulo Porque sonámbulo No me vale de nada Sin tener descanso Y además es un ataque de mierda Sinceramente No me gusta Ni siquiera el sonámbulo Voltio cambio Vamos a enseñárselo a varios Porque creo que Sería bastante útil Isma Tu voltio cambio Cómo lo ves Seguro que tienes algún ataque De estos que dices Mira es que Polvo veneno Me la suda tanto polvo veneno Que ni os lo imagináis Vale No tengo ningún Pokémon tipo bicho Avivar Estaría muy guay también Es que creo que cualquiera Puede aprender cualquier MT Si efectivamente Así es En fin Pues vamos a enseñar Avivar A tu A ver Vamos a aprender Avivar No sé que movimientos tienes Pero wow Tienes buenos movimientos No aprendí Avivar Porque en fin Me parecía que tenía Unos movimientos interesantes Lo que pasa es que Que tipo será Lucha a cero ¿Verdad? No no A cero siniestro Juraría Ponyard Si Avivar Tal vez para Didi O sea me viene mejor que Ecometálico por ejemplo Así que Avivar subía El ataque Y el ataque especial Y quien lo usa Perfecto Me viene bastante mejor que Ecometálico Así que olvidemos Ecometálico Y Didi Ahora sí que Está muy cheta Venga vamos a Continuar avanzando Porque si no No vamos a llegar jamás En la vida Y nada venga Ponme aquí esto Perfecto Y vamos rapidito ya Porque si no es eso Nos tiramos toda la vida Aquí hablando Por cierto Madre mía Minuto 8 de vídeo Ya no vais a dejar un like ¿Verdad? Ya Levantaos Venga Levantaos Dejad un like No llegamos a 70 Pero Yo creo que a 60 A 60 Por este corte de pelo Podemos seguir llegando ¿Verdad que sí? Yo creo que sí Venga amigos Dale Hay un like Os espero Un momento No pasa nada Yo espero No no es problema Venga vamos a continuar Pero sí Dejad el like Y vamos a ir No sé si ahora hay algo de historia O no No parece que haya nada de historia Avanzar No sé exactamente hacia dónde Creo que es hacia No sé si por la ruta de la derecha O por la de la izquierda Pero me suena que es por la de la izquierda Así que por la que capturamos al Snivy Quien por cierto Debería de evolucionar hoy Tal cual Siguiente episodio Evolución random De De Snivy O sea A ver Pokémon Quien le di Creo que te lo di a ti Objeto Quitar Si tienes tú el repartir experiencia No datos no Datos no Tú Objeto Dar Vamos a darte el repartir experiencia Que está exactamente Aquí se supone ¿No? Arriba del todo Arriba arriba del todo Como decía Colum Vale Repartir experiencia para ti Vale Pues nada Madre mía Tengo un hambre Que da calambre Es increíble O sea Para mí son las Es la una y cincuenta y cinco Pero no he desayunado Y estoy como Y encima tengo que Subir este vídeo a las cinco Y es Son las dos He quedado para comer Con mis abuelos En cosa de Quince minutos No sé Si es que no llego Si es que no llego Ni a vivir prácticamente Hola Cheren ¿Qué pasa tío? ¿Cómo vas? Llevo diez minutos de episodio Pues eso Voy jodido Voy jodido Puto pelo Ya es Me lo acabo de cortar Y ya se me cae para abajo ¿Sabéis? Cheren ¡Alto! Ahora que los dos Tenemos la verdad Ya voy Tío Quiero comprobar Quien es más fuerte Pues yo no tío Yo no quiero comprobarlo Eres un pesado Puto Cheren Cada ruta que pasemos Vas a pelear contra mí Vele es algo más En plan de vez en cuando Y tal Pues bien Pero tú eres un plasta tío A ver ¿Qué nos tienes? Un Polby Pues con eso No sé cómo vas a haber ganado A ningún Pokémon Mira yo lo que tengo Un Blazing Chavo El lanzallamas Y te lo metes por el El retrocedido Bueno no pasa nada Lanzallamas Y este sí que te lo metes por el En fin Vale pues A ver Sin problema Diddy subió al nivel 26 Lo cual está genial Y Dark Pues Blade Blaziken ¿Cambiar de Pokémon? Sí 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 Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Vane Porque Vane Es tipo tierra Ya Ahora voy a tener falta De tipo tierra ¿Sabes? Me cago en la leche En fin Debería aprender algo Del estilo terremoto ¿Verdad que sí Vane? O sea Tú con terremoto Molarías demasiado Mira está exactamente Al mismo nivel Que el mío El Blaziken Yo creo que ha sido aquí Cosa de Te has copiado Te has copiado Capullo Venga Luchar Taladradora Y a ver Mátalo ¿No? No sé si lo matará Pero en fin Le vamos a quitar Bastar Oh Madre mía Vane Se ve que estás ahí Al nivel 30 Sí señor Eres un genio Al 31 ya Por cierto Vale pues Nada Siguiente Pokémon Este debería ser Su Pokémon más fuerte Porque estaba Al nivel 26 ¿No? Y todavía le falta El Charmander Y no sé No sé qué más Dark subió al nivel 22 Ahí está Evolución de Dark Chicos Evolución de Dark Intenta aprender Danza Pétalo Qué bien Madre mía Qué suerte Sí Vamos a olvidar un movimiento Danza Pétalo Me gusta Me gusta mucho Acabo confundiendo Eso sí Y eso es una putada Pero me gusta Salpicadura A ver Sinceramente En quinta generación Uy En séptima generación Igual Se lo había dejado ahí Por el tema de De que puede llegar A ser interesante Con eso de que Te multiplica el ataque Por tres O algo así O te lo sube al máximo Si haces el Salpicadura Z Pero no es el caso Así que venga Vamos a cambiar de Pokémon Me ha dicho un Ferrozón Lo cual es genial Para nuestro Diddy Porque Diddy Con un ataque de tipo fuego Pues Le revienta ¿Verdad que sí? A ver Tipo acero planta Más fácil de reventar Imposible Ahí está Ese lanzallamas Le va a matar Seguro ¿Verdad que sí? Ahí está Perfecto Y último Pokémon Ferrozón También es un Pokémon fuerte Ojo Poca broma Los Pokémon de este tipo Y el Charmander O sea El Charmander Lo tiene que tener Sí o sí ¿No? O sea Lo ha tenido en todos los combates Y Carrablast Pues es su último O sea que Entonces puede que su Charmander Fuera el que evoluciona a este Blaziken Tepic evoluciona a Blaziken Y Charmander evoluciona a Blaziken También Ok 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 Está bien Vale pues Nada Palpito Porque estaba pensando en Palpito De repente He pensado Su inicial evolucionó El mío evolucionó en un Palpito Y es Carrablast Es que además Por alguna razón Me recuerda El uno al otro Pero en fin Vamos a echarle ahí el Un lanza llamas Y se va a ir a tomar por saco ¿Verdad que sí? Ahí está Efectivamente Madre mía Didi Nuevo dios del equipo Didi y Vane Mis Mis dos dioses del equipo ahora mismo Y ojo Ojo Evolución Random De Snivy Chan 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 Venga Algo poderoso Por favor Que tensión Por favor Sea algo fuerte Sea algo fuerte Sea algo fuerte Sea un Serperior No un Serperior No O sea No sería muy Pero Pero No No Tío Esto no es lo que quería Aunque un Bileplum No está mal Porque es tío A planta Y al fin y al cabo Pues Pero Me No me gusta Tío No me gusta Bileplum Especialmente Yo sé que no es malo Yo sé que no es malo Pero ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? Porque eres un pringado Y mira No sé cómo bien está de aquí Si he salido yo Por delante de ella Del gimnasio Y demás ¿Qué haces aquí Camila? Veo que sois tan amigos Como rivales Perfecto Una sola competencia Se la mejorarán Pues genial Me da igual Venga vamos Me ha dejado Hostia Ese no es el Ese no es el campeón Anda Pero si es Camila A ver Campeón Adoro los festivales Le alegran a uno la vida ¿Y este? Es Milton Campeón de la serie Efectivamente Es el campeón ¿Campeón? ¿Y qué analices Ser un campeón Aquí perdido En medio de la nada? Pues no sé Dar una vuelta ¿Qué te parece? Las personas Reconocidas Y esas cosas También tienen derecho A salir de su De la liga Por ejemplo En este caso No puedo creer lo que oigo Vaya niño más descarado Me presentaré Soy Milton Campeón de la liga Porque donde te salía Y por cierto No estoy perdido Estoy de viaje Efectivamente Conozco hasta el último Rincón de Tesselia Como la palma de mi mano Pues yo no La verdad es que Es una región De la que me acuerdo Más bien poco Mirando Aquí un cuervo Tío Qué raro Si me hace raro No me puedo mirar A la puta cámara ¿Sabes? Llamo de Mocheren Y soy de Puebla Arcilla Mi objetivo como enterado Es convertirme en campeón Sí, es magnífico Viajar con un objetivo Tan claro Y dime ¿Qué piensas hacer Una vez te hayas hecho Con el título de campeón? O sea Le haya derrotado a él Pues Buena pregunta ¿Se puede despierrar Algo más Que hacerse fuerte? En esa consiste ser campeón ¿No? En ser el entrenador más fuerte Mmm Ser el más fuerte Ser el más fuerte ¿Eh? ¿Crees? ¿Crees que es un ¿Crees que es bueno Que esa sea tu única meta? Y que conste Que no estoy poniendo en duda Tu buen juicio Ahí con respeto Del hombre este Yo he llegado a la conclusión Madre mía y espalda De que también es fundamental Que la gente refuerce Su amistad con los Pokémon Porque que la entiendas mejor Si probáis a combatir Contra ellos dos ¿Por qué no libráis Un combate Pokémon por parejas? ¿Eh? ¿Vosotros? Pero si son unos críos de guardia No quiero un combate doble Niños Niños No No quiero un combate doble De acuerdo Pero antes Ah, vale Me ha curado al equipo Para por si acá Vale Perfecto Pues nada Pues habrá que luchar Contra estos dos niños Ahora son los preescolares Que tienen un Darkrai Y un Yo que sé ¡Eh! Ese es Blasco Ese es el futuro rival De Un Pikachu Madre mía que raro Que tenga un Pikachu Y una Red Rock Un poco más raro Bueno A ver Pikachu No es raro Pero un Arbok Me sorprende No me pega aquí ¿Sabes? Ok Volbeat Tío Cambia el Pokémon Pon a otro Anda No me has ya pringado A ver Arbok A ver Estallido ¿A quién daría? Daría a ambos Combates dobles Ahora mismo Entonces me dan Algo más de confianza Pikachu con Levitón En fin Da igual Levita por electromagnetismo Es un Pikachu Embra ¿Verdad? Sí Estaba viendo ahí la coilla Y he dicho ¡Uh! Seguro que es Embra Vale En teoría A ver Se divide el daño Pero igual lo matamos a los dos Sí, 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 sí Madre mía El Blaziken Ese Blaziken Es Dios Es Dios Y ya está El Arbok se ha debilitado Vale, sí Venga, lo que tú digas Dark Subió al nivel 24 Sí, Dark Tú sigue así Tú sigue así, compañero Te voy a usar, Dark O sea, no sé qué te parecerá Pero te voy a poner primero ahí Porque sí He dicho que O sea, era un Snivy Un Snivy merece ser algo más Que un Vileplum Pero Un Vileplum Yo sé que no es un Pokémon malo Aunque sea tipo Tipo veneno también Que no me hace demasiado De gracia Porque está el otro pavo este El compañero El El Vane Que ya también es tipo veneno Pero en fin No pasa Es lo que hay Ese es más fuerte Ese es más fuerte O sea, no sé qué ha dicho Da igual A ver Ese payaso No sé si querrá luchar Pero creo que esta gente De aquí quiere luchar Y sí que vamos a hacerlo De hecho Vea Vane Dark Ahora no te pega el nombre de Dark Para nada Que lo sepas O sea, un Vileplum Dark Aunque bueno Si os habéis fijado en el Sprite ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar o qué? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? Vamos, enséñamelo a ver Que esto aquí va Pokémon Madre mía Te ha costado Pero te ha costado pedírmelo, ¿no? A ver Compañero Raticate Podría darnos problemas Hay que decirlo A ver Está en nivel 22 Pero podría darnos problemas Danza Pétalo Danza Pétalo Con nada Bastante fuerte Para un Raticate Ese movimiento Tipo normal Y además Yo que sé Ok, Danza Pétalo Madre mía Es que Es un movimiento poderoso Eh, un Hopip Sí que voy a cambiar de Pokémon Porque nos hemos quedado bloqueados En ese movimiento Así que yo creo que Lo inteligente sería sacar a Bunny Por ejemplo Porque sí Y ya está Le damos ahí al No sé No, eso no Que es tipo volador Joder Quería darle al Bomba Lodo Pero me he distraído Vale, no pasa nada Venga, Bomba Lodo Y tiene que morir Compañero Adiós Venga, chao No pasa nada En fin, por lo menos Algo es algo Ok Y vamos a luchar contra el guitarrista ese de ahí Y yo creo que lo vamos a ir dejando Porque Es que tengo prisa Ah, qué puto Ascobol Te voy a estrenar ¿Qué te parece? Eh Venga compañero Yo sé que puedes hacer algo Me habéis dicho en los comentarios Que este Ascobol evoluciona Al nivel ¿A qué nivel me habéis dicho? No me acuerdo exactamente De a qué nivel me dijisteis Será Uf No me acuerdo Al 50 y pico Al 52 Una cosa así Un miro Madre mía Creo que no ha sido una buena idea Sacar a este Pokémon ¿Qué te parece? A ver Tiene pulso noche Tiene mordisco Tiene lanzamiento Que es una mierda Y tiene último lugar Que es una mierda Pero Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar El nido quino es so Fe El nido quino es so El nido quino es so El nido quino es so